Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Laflatoon HD y estamos en el segundo episodio de Road to Level 50, un Spanglish hermoso. Estamos acá, corre hacia San Luis, gana la carrera. Estuve modificando un poco los autos. A ver si me deja usar el Lamborghini. No, 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 vea este goche de mierda. Al pronto se para que me cojo. Ay dios. Sin contacto la puso nota. Vamos arriba gente, Road to Level 50, una nueva serie. No nueva porque ya ha subido un video ya, pero oficialmente arranca ahora. Road to Level 50 se llama la serie, que creo que es el nivel más alto de The Crew. Y vamos, mira como me pasan. Chup. Buen lag ahí, eh. Tengo todos los autos así. Pa, todos los autos. Tengo dos autos que son los propios y me toca justo el nivel de autos. No te puedo creer. Te puedo creer. No, no te puedo creer. Por afuera de la carretera. Verga. 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 Una verga así. La puta madre. ¿Qué pasó? No, no me contó el punto. La puta madre. Hijo de puta, vos. Pa, olvídense. La concha de madre. Claro, el que iba a último se fue a la mierda. A ver que yo hubo. Ah. Pero bellitas, señores. A ver cuánto está el sexto. 700 metros. 14 segundos. Entre el auto de mierda que tengo y esa. Otra vez, uno a mi nivel 1300. Bueno, aunque sea, no disfrutan la carrera, pero pueden disfrutar el paisaje de este hermoso juego de los Estados Unidos. ¿Ven ahí? Un poco de verde. Un poco de naranja. Un auto rojo. Más damos contra mano. Eh. Les admito que no jugué. No jugué más desde el video anterior. Solamente. Pinte el Lamborghini. Lo pinté de verde. 12 segundos. Ah. Lo pinté de verde. Y... Lo tuñé ahí un poco la llantillita. Un colorcito. Le cambié el alirón. Pero bueno. Y este. Este. Justo. Vi a este. Lo quería modificar ahí en el tuñador de... 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 Tipo calle. No. No tenía nada para comprar. Eso. No entiendo cómo funciona mucho la... El tema del... Del... Del modificar los autos para que mejoren... Eh... Su rendimiento. Si... Si saben, por favor... Comenten abajo. Porque me harían un favor enorme. Porque la verdad... Que... Con este auto de mierda. No puedo hacer nada. Con el Lamborghini, sí. Pero con este, no puedo hacer nada. Ah... Ay... Que calentura, loco. Que calentura que me haya tocado eso. Y ya me fue la mierda. Ah... Hijo de... Esto ya terminó. Bueno, gente. Gente querida. De mi corazón. Acá van a ver una humillación. En... The Face. Quedan dos puntos y diez segundos. Ocho. Siete. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Ah... No. La puta madre. Soy último. Sí, ya está. Ya puedes parar la puta madre. Eh... Bueno. Qué decir. Una carrera de mierda esta. Level 38. Level 38. Seguimos avanzando, gente. Faltan 12 niveles. Bueno, los dejo acá. Los dejo en esta carrerita. Y nos vemos en la próxima. Voy a unir otra carrerita con esta. Porque si no queda muy corto el video. Hasta la próxima carrerita. Chau. Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Traflatoon HD. Estamos en la segunda carrerita de este video. Del mismo tipo de auto. Esperemos que nos vaya bien. O por lo menos no tan mal como la anterior carrera. Vamos. Coño. Tres vueltas. Bueno. Vamos a ver. ¿Está con contacto? No. Está sin contacto. Vamos. La gente. La otra vez. No sé qué pasó en la carrera anterior. Que salimos último. Igual subí de nivel. Medio pila de puntos. Debe ser por alguna de las ventajas que tenemos. Que yo he comprado. Vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Al menos con el RSKSM Power. Una liche. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Ja. Comiste. Que temón. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Eh. Me distraje. Una canción que no llega al cerebro. Pfff. Tranquilo. Tranquilo querido. Ay. Me odio el tráfico. Sin papeles donde no tiene que aparecer. Vos. Vamos terceros. Vamos arriba. ¿Cómo que no vamos tan mal? Callate que ahora te pasan hijo puta. Callate que ahora te pasan. Callate que ahora te pasan te digo. Es con este. Es contigo rojo. Es contigo. Es contigo. Estoy adentro tuyo. Estoy adentro tuyo. Te estoy dando para atrás. Aaaa. Aaaa. Aaaaaa. Aaaa. Aaaaaa. Aaaaaa. Aaaa. Aaaaaa. Master Drift. El de Master Reiss es Master Drift. Aaaa. Viste que gente entiendo que estar ahí esa cámara roja. Iba a volar justamente ahí. ¿Y dónde? Aparece justo ahí. donde quiero doblar para hacer la curva perfecta segundos y el otro hijo de puto, ese nos fue casi medio kilómetro estoy tenso, estoy tenso gente, estoy tenso apróntense, y tampoco te voy a gastar ahí, la puta madre que te parió apróntense gente que se viene una nueva serie de terror al canal es un juego que me ha ido muy bien este año, dicen que es un juegazo jugué cinco minutos al modo de supervivencia, ese que hay que aguantar o escapar y no se que me cagué, apareció el alien, oh ya, ya que había sorpreso, el alien qué tipo tarado, apareció ahí, me cagué, me mató, pero aparte se ve muy zarpado ese juego aparte SEGA que está para otra cosa, muy bien SEGA, MUY BIEN SEGA ratigerus, ratigerus te pongo hasta un porrito antes de elegir ese nombre, ratigerus eso es una rata con un herr y un de estados unidos, porque sos us una rata alemana o germán de estados unidos para ratigerus, vení ratigerus no seas botón, no aparezcas ahí, hijo de puta ven que te parecen que no tienen que estar, loco la concha de mi madre qué alentura, qué alentura, qué alentura no lo hablas y deja tranquilo, 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 gente, tranquilo aquí voy, cuarto, voy la segunda y me pasa este y voy el quinto y me coge este auto de mi mierda que hay que hay que hagas ese de nivel 700 es una p*** me tendrías que estar recogiendo y estar ahí atrás ahhh, lag, la p*** que te parió hacen un juego específicamente, que sea online y los servidores son una verga una recopita verga una verga de tamaño así de potro de caballo, de super pija de negro 4500 plus ¿cómo me caliento cuando juego? ¿cómo me caliento? Uy, soft te pido, por favor que no la cagues con The Division por favor por favor, que salga un buen juego, como prometiste aunque yo no te tengo fe eh, pero bueno esperemos cuando salga, ojalá me cierre el orto me cierre la boca lo que sea, que me haga lo que quiera pero que salga un buen juego bueno, esta... esta carrerita ¿por qué la tengo con carrerita? esta es la más pareja dentro de todas de las que he subido, gente ahí estás rata alemana de Estados Unidos o que te llamas Germán y sos de Estados Unidos esperame rata estadounidense, esperame te dejé que me espere, esperase un hijo de puta linda imagen aparte de un gato bigotón si no veo mal, porque estoy re ciego aparece otro autito ahí donde no tiene capa la misma en el mismo lugar que la otra vuelta todo para cagarte todo para cagarte hay Ratijeru, hay no te cages Ratijeru que te... te estoy comiendo alcohol y esto hay Ratijeru yo salí segundo gente me merezco un millón de likes 3 millones de suscripciones y un beso en la nalga izquierda en la derecha no, porque... no sé, no es agradable en la derecha pero en la izquierda un beso en la nalga izquierda sería bastante excitante vamos que se puede cállate que van a aparecer un ovni y te abduce ay no pudiste, me pidiste pasar por adentro y no pudiste no pudiste si era con contacto, sí, me chocaba seguro ay vamos arriba gente vamos arriba vamos arriba vamos arriba 4, 3 2 segundo carajos segundo le ganamos a uno de nivel 700 pofles duro hoy teni va a ver Robocop hoy no podré perder vamos arriba vamos y ahora tiene 50 bueno gente carrerín, carrerún, carrerota no se olviden de dejar su like de suscribirse de recomendarles a sus amigos que se suscriban, que nos vean que nos apoyen y nos dejen su hermoso muy hiper mega sexy like y nos vemos en el próximo episodio de Road to Level 50 hasta la próxima amigas que nos vemos en la próxima amigas y no 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 no